muy buenas a todos familia vamos a hacer un análisis de rendimiento de fms argentina y con esto ya terminamos esa jornada de arranque vale ya no podemos esta noche con perú no podemos hacer cosillas diferentes así que vamos dentro vídeo y vamos a hacer aquí lo que viene siendo siempre 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 lo del rendimiento lo debe haber que hacer la gente por aquí vale ok mira vamos a ver un momentito esto para empezar está mal vale ahora sí ahora sí argentina vale vamos a la argentina chicos vamos a ver tema 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 de participantes de fms argentina vale me queda un poquito la de chicos perdonarme vale como siempre tenemos cinco rangos tenemos got brutal buenísimo aceptar y out vale no significa que ninguno sea malo que lo haya hecho mal en cuestión pero aquí lo que sí que vamos a hacer es un poco ordenar según me han gustado según los rendimientos que han tenido según lo que opino vale mira tras del brutal y de aquí no me baja ni dios vale para mí rater lo ha hecho muy bien el supervillano rater ha demostrado que quizá estábamos hablando demasiado y no encajaba en una vieja argentina pero en esta nueva argentina donde hay un cambio generacional tan grande donde han vuelto perfiles iconos de argentina como de toque como sony me parece que rater ha sido un total acierto el hecho de que venga a argentina así que funarme todos contra mí pero destapados chicos y sin camiseta y a puños vale rater me parece que estuvo brutal lo hizo súper bien bros o sea a la que le llevo por donde quiso estuvo muy acertado muy cómodo pese al hate que tenía y rater ha demostrado que es un genio de moverse en el barro chicos si a rater nos va a dejar momentazos increíbles y de eso no cabe ningún tipo de duda vale vamos con otro que me pareció que estuvo brutal al nivel que es mito chicos mito me encanta y no sabía cómo se iba a adaptar pero ha demostrado mito con creces que es una auténtica barbaridad un despliegue de flows increíbles tiene punch y le supo sacar ahí los tres puntitos a un mp que bueno sí que es verdad que estaba un poquillo malo de la garganta pero que tío que fue especial bro mp mp estuvo muy bien bueno mp mejor dicho más que muy bien estuvo aceptable o sea creo que mp tuvo flows estuvo bien pero creo que no se le vio no se le vio cómodo vale no se le encontró cómodo chicos vale de toque me parece que estuvo buenísimo no por el nivel de rapeo sino por la diversión que nos lleva la batalla por el trastolking por esa manera de afrontar por esa manera de hablar entre rondas tío es que esto es lo que se necesita tío un personaje público que sepa sacarle las castañas a los rivales y tenemos una vuelta de un de toque por lo visto es muy necesario en una liga donde aporta algo tan 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 diferente vale nice tap es haber ganado para mí estuvo aceptable es que creo que al final hay argumentos tío que me dan un poco de pereza la verdad nice tap le sacó tres puntos a un jesse pungas que venía cansado de un torneo de hace dos o tres días de una batalla de ganar a g5 que seguramente era lo que le importaba meterse creo que urban aquí falló mucho y creo que urban debería de hacer aunque sea un día antes tío para permitirles descansar e ir frescos porque no tiene no tiene no es justo imaginaos que jesse pungas por ejemplo la siguiente jornada va fresco y se enfrenta con otro rival y tiene esa energía para poder ganar es como si a naista lo hubieran regalado un poco lo hubieran lo hubieran enfrentado contra un gladiador sin pierna no por decirlo de alguna manera así bestia cortita y al pie sony sony me pareció que estuvo buenísimo bro sony hizo un rey espectacular tuvo un momento bueno se empezó a contestar se nota que sony quiere quiere aprender en el formato cree que tiene que haber estado siempre y viene a demostrarlo una vez más vale a hafe lo voy a poner aceptable arriba creo que hafe estuvo lejos de su nivel óptimo pero se enfrentó contra un larrix que para mí larrix sin duda fue el god del evento vale larrix mvp creo que el título de momento va a estar aquí es lo que han demostrado en esta primera jornada falta mucho por ver mucho por desarrollarse pero creo que larrix y raptor tienen ahí esa esa ahora mismo esa dualidad de que ambos saben cómo hacerlo esa villanía por parte de rater y esa picardía por parte de larrix vale etcétera me pareció también que estuvo buenísimo lo voy a poner por delante de sony aunque eso aunque son y puede haber ganado directo aceptaron la réplica pero nos dejó momentos muy buenos 7 es otro que está muy bien ahí y vale aquí tenemos pues mira que si pongas creo que no lo pondría el primero creo que atac lo pondría lo pondría fuera porque dibujo por ejemplo no lleva a chicar seguida así que verdad como un momento de la batalla que estaba acomodando aletazos de ahogao vale así que mi orden chicos en cuanto al rendimiento de la jornada sería larrix mvp raptor brutal junto a mito muy bien zz sony de toque buenísimo half naista mp inaceptable y jesse pungas dibuq y dak decirme qué opináis chicos vale estamos pendientes os mando un besito muy grande y seguimos con otras ligas vale pero que sepáis que os quiero viva el freestyle dejar vuestro like que estamos cerca de los 100k así que os mando un besito y os quiero mucho a que por ah 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 ¡Gracias!